Aviso super importante, aviso super importante, aviso super importante Hey que tal chicos Bueno, nomas les quería hacer un video, va a ser corto, una llamada para Jorge De que me ha gustado el video que ha subido Ahorita ya estoy en drogada, no se que hora es Pero me ha gustado, así que Jorge Bueno, ahora lo único que falta es que las personas le den like Así que chicos, si quieren ayudar a Jorge Esperen, la luz me cala, ahí está Si quieren ayudar a Jorge, manita arriba chicos, suscribiros y Compartan a todos los que puedan por favor, eso ayudaría a Raytam Muchísimo Pero bueno, solamente les informo que También voy a hacer gameplays de Xbox 360, weyuu Si, por fin Es que checken, les voy a dar un recorrido por nuestra área Oh, checken, 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 nuestra área Nuestros posters, nuestra pantalla de 52, bueno, mi pantalla de 52 pulgadas El Xbox 360, la reliquia humana Si, mi Nintendo, una de Batman A ver si la logran ver, porque ahorita la cámara la tengo mal Esa cosa, se supone que es un batang Allí está lo que es la Gamepad del Wii U Y ahí está la Wii U, más posters Y bueno, lo que es mi computadora Bueno, eso es el recorrido, más aparte Ah, malta cámara se me ha puesto Perdón, esa cámara tiene, no sé, contraste o algo así Pero bueno, espero que les haya gustado Y denle like si quieren que suba videos de cualquier cosa Lo único que necesitan es Ah, bueno, también esta información, esta llamada Va a ser para ustedes Tú, 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 el que está ahí No, no, usted no señora Su hijo, el que está viendo este video También tu hermano que está ahí Eh... Voy a hacer vlogs, otra vez voy a hacer vlogs Bueno, si eres nuevo en YouTube Y no me has visto hace mucho O si no me conoces Yo antes hacia vlogs A nadie me importa Era I'll be crazy, supuestamente Pero ahora los voy a poner en lo que está en la sección de rate No sé cómo los llamaré Rodrigo's Vlogs O algo por el estilo Bueno, me despido chicos Hasta luego Denle like, manita arriba A todos los videos Suscríbanse Y compártenlo por favor con todos Y su mamá que está ahí atrás limpiando También denle like Hasta luego Por cierto Me llamo Rodrigo Herrera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!